de la ciudad de la ciudad de Recibimos en este espacio de Plano Espectacular a Roberto Barosio, ya un amigo de este espacio, yo soy Ana Fonte y me da mucho gusto recibirte, que nos vienes a platicar de un taller que da Isabel y Paco, que son unos grandes facilitadores, se llama ahora, es correcto la palabra, y tienen ahora el día quince, uno sobre alquimia y constelaciones. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias, Ana. Este, antes que nada, muchísimas gracias por haberme aceptado en tu espacio, y sí, realmente es un placer para todos los que vivimos aquí en San Luis Potosí, el que Isabel Sánchez y Francisco Islas, que son directores del Centro ISIS en México, vengan nuevamente a San Luis Potosí para hablarnos sobre un tema que en este momento yo creo que es sumamente relevante para nosotros. Regresan para ofrecer nuevamente el taller que se llamó Alquimia de la Riqueza y que como tú sabes fue todo un éxito, pero ahora no solamente hay la oportunidad de que la gente que no haya tomado el taller lo pueda tomar, sino que ellos también pensaron en hacer una extensión de este taller para todos aquellos que tomaron el primero. Y esta extensión tiene la finalidad de seguir dando herramientas para que la gente, en primer lugar, se deshaga de creencias que le impiden ser abundante, tener riqueza en esta vida y por qué no decirlo también que aprendan una serie de tips muy sencillos, este muy concretos de los que tendremos oportunidad en este programa de hablar en un momento. Así es de que lo menos que puedo decir es que por favor no se lo pierdan, es un evento que vale la pena asistir, lo que se va a pagar por él no se debe considerar como un costo, yo creo que es una inversión, porque todo lo que reditúe en tu desarrollo personal, yo creo que tenemos que verlo como una inversión. Y bueno, yo te había sugerido que habláramos un poquito más sobre el segundo taller, que va a ser el de constelaciones multidimensionales para la abundancia y la riqueza. Entonces, tú dirás. Yo viví la experiencia, Roberto me invitó a la alquimia de la riqueza, verdaderamente se los recomiendo, si es un abrir los ojos, un me cae el 20 y de una manera sencilla, te llevan Isabel y Paco a través de este camino, son cuatro o cinco horas, no recuerdo, es muy rápido, muy, muy rápido. Las constelaciones sí se los recomiendo muchísimo y como dice Roberto, la inversión, bueno, la recuperas así, de verdad, y así en pesos, no creas que, digo también es una paz interior, pero en pesos también. Me gusta el taller de constelaciones multidimensionales, toda nuestra estructura mental y cómo hemos ido creando nuestra vida, tiene que ver con nuestro entorno familiar, con nuestros antepasados. Sí, definitivamente, o sea, y esto no es por desgracia, no, no, no. Simple y sencillamente, nosotros tuvimos la fortuna de vivir cobijados por nuestra familia y muy específicamente por el amor de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros abuelos y ellos en ningún momento se plantearon la posibilidad de hacernos daño de alguna manera. Sí, no, claro, no vas a decir, este niño se va a cargar con toda la tensión familiar con respecto a la riqueza o a la abundancia, pero sí sucede, Roberto, ¿se puede sanar eso a través de este taller? Sí, definitivamente sí. Si no sanar por completo, por lo menos iniciar el proceso, o sea, iniciar el proceso. Mira, el curso de constelaciones se basa en una idea que es fundamental. Nosotros como niños asumimos a través de la interacción con nuestros padres de familia, fundamentalmente, una serie de creencias, de formas de pensar y de formas de sentir acerca de la abundancia y de la riqueza. Ya vistos con la perspectiva de un adulto, nosotros nos damos cuenta de que esas creencias, esos sentimientos, esas formas de actuar, no son de ninguna manera las más apropiadas, no que sean erróneas, porque no existen errores, no existen errores, simple y sencillamente son, digamos, poco adecuadas para tratar con estos aspectos de la abundancia y de la riqueza. Te voy a poner, en este caso, mi ejemplo, o sea, el ejemplo mío. Yo tuve la oportunidad de hacer una constelación multidimensional con ellos acerca de la abundancia y de la riqueza. Y entonces, de repente descubro que mi papá, desde pequeños, nos inculcó una idea acerca de la abundancia y acerca de la riqueza, que de alguna manera determinó mi vida estará unos, yo diría, dos, tres años, no más, ¿no? Y esta idea era muy simple, era que para tener dinero había que trabajar muy duro y por muy duro era trabajar como lo hacía mi papá, o sea, todo el día, no había descansos, tú vivías para tu trabajo, o sea, tu trabajo era tu vida, no era parte de tu vida, no, el trabajo era tu vida porque había que ganarlo, había que sudarlo, había que realmente sufrir en el sentido estricto de la palabra para obtener abundancia y riqueza. Y tú como terapeuta me puedes decir, creo que esto es completamente una idea errónea, no porque te la hayan inculcado para ti, mucho trabajo no significa dinero, ¿no? Pero eso hay que comprenderlo, entenderlo y abrirnos a esa idea, no es así, hay mucho dinero para todos, la abundancia está allí, la riqueza está allí, sin que nos metamos la idea de que hay que trabajar 24 horas. Sí, o sea, yo no estoy, no quisiera que se malentendiera, no quiero decir que no hay que trabajar para tener abundancia y riqueza, yo lo que estoy diciendo es que de ninguna manera hay que meterse en la idea de que el trabajo es tu vida, ¿sí? Y que es lo único que debes hacer y que para ser abundante y tener riqueza hay que trabajar mucho y muy duro y muy duro y no ver más que puro trabajo, no, o sea uno tiene que darse cuenta que como dice Isabel y Paco, la abundancia es un derecho de nacimiento, o sea tú llegaste aquí y por el simple hecho de ser hijo de Dios, si tú crees, si tú crees en Dios y si crees en Mahoma lo mismo, o sea por ser hijo de la divinidad del universo por ese solo hecho tienes derecho a la abundancia y a la riqueza que hay aquí, o sea lo que pasa es que todas estas creencias, todas estas formas de pensar, todas estas situaciones que cotidianamente vivimos, pues nos ponen un velo como diría el maestro Ruiz en el libro este de los cuatro acuerdos, ¿verdad? Nos ponen un velo y nos impiden ver lo que realmente existe en el mundo. Creo que este taller, estos dos talleres que son en la mañana y en la tarde, el día 15 de junio, si nos van a permitir tener una apertura y ver las cosas de otra manera, de una forma muy fácil, de verdad que Isabel y Paco son unos terapeutas muy buenos que lo hacen muy sencillo, yo lo comentaba ahorita a Roberto. Constelaciones en mi experiencia es una terapia muy sanadora, muy rápida, pero sí un poco impactante y me dice Roberto no, ve, ahora no va a haber tanto como drama, sino lo vas a aprender como a irlo asimilando tú mismo, no a vivir ahí la experiencia precisamente. Doctor Roberto Barosio, el teléfono es el 814-9596, 814-9596 o 5401-1088. El taller tiene un cupo limitado de 30 personas, el costo verdaderamente es muy, muy económico y será en el edificio administrativo del Colegio Internacional Terranova el día 15 de junio. Roberto, muchísimas gracias, ¿qué más nos quieres agregar nada más para cerrar este espacio? Pues mira, yo lo que quisiera darles a manera de regalo para todo tu auditorio son una serie de tips, podríamos llamarlos muy sencillos para incrementar nuestra abundancia. Bueno, el primero es consíganse una cajita que se llama caja de la abundancia, la venden en cualquier tienda que venda objetos chinos, sí, chinos, sí, es una cajita de ocho lados, color roja, que tiene un espejo arriba y un espejo abajo. Entonces, todo el dinero que tengan o que reciban si tienen un negocio, sí, pónganlo ahí y automáticamente al ponerlo en medio de los dos espejos, sí, va a tener el efecto de reproducir nuestra abundancia. O sea, una cosa tan sencilla y tan simple como esa. Luego, segundo, sí, siempre que reciban dinero, recibanlo con la mano izquierda, porque el lado izquierdo es el lado por el que recibimos toda la energía, ¿no? Y cuando entreguen dinero, entreguenlo con la mano derecha y antes de entregarlo a la otra persona, ya que la otra persona lo tiene en la mano, denle un ligero empujoncito hacia ustedes, ¿sí? ¿Para qué? Para que el dinero se regrese a ustedes. Y luego, finalmente, una sugerencia que Paco y que Isabel hicieron en el otro taller, dejen un billetito en un parque perdido, ¿sí? Puede ser de 20, de 50, de 100, de 10 pesos, de lo que ustedes puedan. El valor no importa y verán cómo el universo se los regresa siete veces, ¿sí? Entonces, esos son tips muy sencillos que todo mundo puede llevar a cabo. El otro es agradecer todas y cada una de las cosas que tenemos diariamente, ¿no? Gracias porque puedo respirar, gracias porque hoy tengo vestido, gracias porque mi desayuno estuvo muy rico, gracias porque me puedo transportar en mi coche, no importa si es un bolchito del año del caldo, no importa, pero me voy a transportar en mi coche, ¿sí? Gracias porque hoy pude valerme por mí mismo. O sea, hay tantas cosas de las que hay que dar gracias y el agradecimiento es la base de la abundancia. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por estar aquí. Gracias por este día maravilloso. Yo soy Ana Fontes, tofo de Plano Espectacular.